Música Hola, soy Tomás Y ambos somos parte del equipo Kindery Yo voy en primero B Y lo que más me gusta a mi Son los videojuegos y crear Música Tomás es un niño de 6 años Y ha sido pieza fundamental en el desarrollo de Kindery Un videojuego que enseña a través de la imaginación Música Todo empezó como muy casual Juan Felipe tenía varias ilustraciones, varios cómics Y un día llegó a la casa a mostrarnos uno de esos Le obsequió un libro para colorear Y cuando él se cansó de colorear Fue que digamos que apareció la gran idea Llegó y nos dijo que si no era más fácil colorearlo en una tablet Música Y así fue como nació Kindery Música 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 Kindery es un cómic sin palabras Que ayuda a los niños a desarrollar la creatividad El lenguaje Y también se puede crear el cómic en cualquier idioma Música Música Cuando se van a crear nuevos contenidos, nuevas historias Siempre Tomás digamos que es el primer filtro Nuestros objetivos siempre han sido validar todos los procesos de la mano de los niños Él las lee, nos cuenta si le parecen divertidos Si las historias son entendibles por ellos Si los personajes nuevos le parecen agradables Él es como el que nos hace esa guía a la hora de revisar el tiempo en la aplicación Los videojuegos que más me gustan son los de crear unos mundos y castillos y otras cosas Música Crear es una cosa, digamos es la magia de ser niños Simplemente que nosotros como papás también tenemos el compromiso como de enfocar esa creatividad Y de alguna forma es lo que hemos hecho con Tomás En los juegos no violentos vamos más allá porque los niños están más metidos en el cuento Para desarrollar, para crear O sea, tienen su cabeza ocupada creando cosas y no buscando cómo destruir Esto es un mensaje para que los niños que juegan cosas violentas Que dejen de jugar eso y jueguen cosas tranquilas que son más divertidas que los videojuegos de guerras No, no tengo más cosas para decir Tomás, el niño de esta historia, no solo sirvió de inspiración para crear el videojuego Sino que se tomó bien en serio su papel de emprendedor Con esta nota empezamos Vive Digital Hoy vamos a tener un programa dedicado al entretenido mundo de los videojuegos Bienvenidos Música 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 Estamos en el Parque Interactivo Maloca en Bogotá Un espacio donde los juegos y la tecnología se unen Así como se mezcla la industria del entretenimiento con la de los dispositivos digitales En esta industria de los videojuegos que mueve millones de dólares Colombia está creando aplicaciones para el entretenimiento Veamos cuál es la realidad y el futuro de los videojuegos Música Videojuegos hechos en Colombia como Audio Ninja, Chavo Kart o el juego de las Tortugas Ninja Son solo un ejemplo del gran éxito que esta industria de contenidos digitales ha tenido en el exterior Así lo confirma un sondeo realizado por ProExport y el Ministerio TIC El cual estima que en el primer semestre de este año se han exportado alrededor de 1.2 millones de dólares relacionados con este tema Teniendo como principal centro de producción Cundinamarca, Antioquia, el Triángulo del Café y el Valle del Cauca Para impulsar esta industria de los videojuegos el Ministerio TIC apoya a emprendedores y creativos dispuestos a desarrollar videojuegos Por ejemplo, recientemente se premiaron diversas iniciativas de colombianos que crearon juegos sin violencia Al respecto queremos que ustedes, amigos, televidentes y seguidores en internet participen de este tema Para ello les tengo una pregunta que pueden responder a través de Twitter o Facebook La pregunta es, ¿se deben promover más iniciativas como la de Numeral Cambio de Juego para el desarrollo de videojuegos sin violencia? Para aportar sus comentarios los invito a escribirnos en arroba ministerio guión bajo TIC Y en Facebook Ministerio TIC Colombia A lo largo de este capítulo estaremos mostrando sus comentarios Por ahora veamos uno de los ganadores de la primera convocatoria Cambio de Juego Los creadores de este videojuego se inspiraron en el Jeep Willys de la zona cafetera Veamos cómo funciona Mi nombre es Julio Aguilera Y el nombre del proyecto que nosotros trabajamos en este caso fue un videojuego basado en un personaje que se llama Jeep Out Hace unos tres años yo empecé con el tema de la empresa Y siempre me llamaba la atención el Jeep Willys Así que se creó un personaje trabajando un poco con los niños En torno a lo que podía significar Jeep Out Como un personaje pensar en lo que él tenía de trascendencia cultural Las implicaciones que podía tener para contárselo a otras personas de otros lugares del mundo principalmente Jeep Out es una aventura que se despierta un día pensando que es un Ferrari Y no entiende por qué está en el eje cafetero ni por qué está aquí en Colombia Y él dice no yo me tengo que ir de acá y empieza a recorrer el país buscando unos tiquetes para irse a Italia Y a medida que recorre se va enamorando del país Este pequeño Jeep se enfrenta a cinco retos relacionados con cinco regiones de nuestro país Como el eje cafetero, el pacífico, el amazonas, el centro y el caribe Y aunque haga acrobacias o vaya a máxima velocidad Las carreras se ganan superando unas pruebas bien especiales en cada nivel Y el pago tiene tres cosas que son fundamentales La primera tiene una historia para contar Tiene la posibilidad de conducir un vehículo por un territorio que no tiene igual en el mundo Y la tercera es que tiene la posibilidad de contextualizar a las personas sobre la belleza Y las historias que están inmersas en la belleza de este país ¿Qué tal la creatividad de estos videojuegos hechos en Colombia? Bueno, pero para seguir hablando de este tema hemos invitado a Alejandro González Arquitecto, creador y gerente de Brains Una importante compañía colombiana productora de videojuegos Buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en Video Digital Y cuéntanos, ¿qué tan buen negocio es hacer videojuegos en nuestro país? Yo creo que hacer videojuegos es una gran oportunidad para Colombia Dado que los videojuegos tienen como recurso número uno personas Básicamente creativos, diseñadores, artistas, ingenieros Y digamos que es una disciplina o una industria que está en pleno auge en este momento Dado que las diferentes plataformas, una industria global Que genera billones de dólares de ingresos Y obviamente digamos que Colombia tiene todo el potencial para desarrollarse en ella Bueno Alejandro, ahora se puede jugar en el celular, en la tableta, en la consola y hasta en el televisor O sea, hay juegos y videojuegos para todas las pantallas Pero ¿cuál es el mercado más atractivo para los usuarios y para los productores de estos contenidos? Pues digamos que cada mercado es atractivo en sí mismo Sin embargo para Colombia y para empresas como la nuestra El mercado de tabletas y celulares tal vez es el más interesante Dado digamos las barreras de acceso es mucho más fácil y mucho más económico Desarrollar juegos para este tipo de dispositivos Versus un juego de consola donde los juegos tienen presupuestos de millones de dólares Usualmente en producción Por un lado, por otro lado también con el auge de los smartphones El mercado digamos es un mercado absolutamente enorme Hay miles de millones de jugadores y eso permite digamos Llegar a audiencias muy significativas y muy diversas Digamos que personas, jóvenes, adultas, hombres, mujeres Todo el mundo prácticamente tiene un smartphone o tiene acceso a un smartphone Y eso hace digamos que los juegos que desarrollamos tengan un mercado Más amplio Bueno Alejandro, ¿hay talento en Colombia para la creación de videojuegos? Yo creería que sí Digamos que nosotros llevamos cuatro años especificantes en videojuegos Luego diez años antes de eso metidos en industrias creativas En animación digital, desarrollar aplicaciones, etc Y siempre hemos encontrado que en Colombia existe una gran piscina de talento Hay muy buenos artistas Y existe el potencial de desarrollar también ingenieros Aunque digamos que la parte académica hasta ahora está empezando a enrolarse A ver que esta es una industria interesante Y a formar técnicos digamos que puedan desarrollarse adecuadamente En esta industria el talento existe Bueno Alejandro, y ya para terminar ¿Cuál sería tu consejo para esos desarrolladores Que en este momento se están iniciando en un mundo tan amplio Como es el mundo del videojuego? Yo creo que lo más importante ahorita es participar en las comunidades Digamos que hace unos años arrancar a hacer videojuegos Era súper difícil cuando, de hecho cuando arrancamos nosotros Salimos a buscar qué empresas de videojuegos había Y pues básicamente no encontramos muchas Encontramos unas cinco o seis empresas Y empezamos a trabajar con ellas De hecho en ese momento creamos una organización O instalamos un capítulo de una organización que se llama IGDA Que es el International Game Developers Association Creamos el capítulo Colombia Hoy en día el capítulo cuenta digamos que con más de unos 50 estudios En Colombia que están afiliados digamos O que están inscritos en nuestras bases de datos Eso permite digamos que entre ellos se genere mucha comunicación Eso también permite que participen en comunidades En Facebook en este momento hay cerca de dos mil personas En el canal de Facebook de IGDA Colombia Y ahí se divulga una cantidad de actividades Por ejemplo actividades que se hacen de la mano del Ministerio TIC Como Colombia 3.0 Actividades que se hacen de la mano con ProExport Que están enfocadas a fortalecer el emprendimiento Y fortalecer las exportaciones de videojuegos Y así sencillamente también actividades como VideoLabs Actividades con universidades Todo lo que esté relacionado con videojuegos Yo creo que es lo primero que uno debe hacer Preguntar digamos que encerrarse y tratar de hacerlo solo Es muy difícil Hacer videojuegos es supremamente complicado Tiene digamos que es una de las disciplinas de la ingeniería De la ingeniería de sistemas más complejas que hay Entonces si uno lo hace solo es demasiado difícil Y hacerlo en comunidad es más fácil Bueno pues Alejandro gracias por estar aquí con nosotros En Vive Digital y te deseamos toda la suerte del mundo Y que te siga yendo así de bien en tu empresa Muchísimas gracias Ya tenemos varios comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales Por ejemplo Rafael Álvarez nos escribió La ventaja que tenemos los padres de ahora es que crecimos con los videojuegos Y sabemos todo sobre ellos Por lo menos yo soy el que le instala cada uno de los juegos a la tablet de mi hija Y le tengo restringida la App Store Fernando Narváez también nos contesta Ah, verdad, llevo más de 10 años jugando videojuegos y cada vez son más violentos Eso no es sano para las nuevas generaciones Entretanto hagamos un recorrido por el país con los avances de Vive Digital En su recorrido por Popayán El ministro TIC Diego Molano Vega destacó el talento de los caucanos En la creación de aplicaciones que benefician a la población más pobre También celebró que esta ciudad se haya convertido en un polo de desarrollo nacional de la industria TIC Durante su intervención en el lanzamiento del primer laboratorio móvil de aplicaciones Microsoft Un nuevo punto Vive Digital fue entregado a la comunidad de Popayán por el ministro TIC Gracias a una inversión de 112 millones de pesos Y es el octavo de 24 con los que contará el departamento del Cauca antes de finalizar el 2014 Hoy estamos en el corregimiento Los Tendidos en Popayán Aquí en el hermoso departamento del Cauca Hoy en un kiosco, en un kiosco, una vereda rural donde hay muy pocos estudiantes Pero ya está la tecnología como en miles de sitios en el país, también en las zonas rurales Y hoy tenemos un invitado muy especial para Vive Digital Televisión Don Hélder Rengifo Don Hélder Bienvenido, cuéntenme usted qué hace Soy el gerente de una empresa desarrolladora de software Tenemos una casa de software acá en Popayán O sea, ustedes son de la industria privada, ustedes hacen software Nosotros hacemos software ¿Y qué están haciendo aquí en una zona rural, en un kiosco, Vive Digital? Aquí están cerca, viven mis padres Y la idea es aprovechando el punto de Vive Digital Vamos a empezar desde la empresa a generar unos cursos para los niños Acercando la tecnología Vemos como las empresas también de las regiones del país están muy comprometidas con el plan Vive Digital De capacitar a la gente, porque necesitamos a mucha gente capacitada en el mundo de las TIC en el país Necesitamos a más de 93 mil profesionales adicionales en el mundo de las TIC Aquí hay muchísimo empleo Y vemos como también aquí en el sur del país, la empresa privada, las empresas de software Están ayudando a capacitar a los colombianos Y usted es un ejemplo, felicitaciones Don Hélder, y ojalá que sigan y que todos estos niños aprendan a usar la tecnología Y sean futuros ingenieros de sistemas o de computación Ojalá que así sea, ese es el deseo Un saludo para toda la gente que nos está viendo en Vive Digital Televisión Un gran éxito alcanzó Colombia Absesible La Maratón de Desarrollo de Aplicaciones para Personas en Condición de Discapacidad Convocada por el Ministerio de las TIC Y que se llevó a cabo durante los días 19, 20 y 21 en la ciudad de Bucaramanga A este evento asistieron 129 desarrolladores de 12 departamentos de Colombia Quienes crearon 7 prototipos de aplicaciones móviles Que permitirán resolver problemáticas y necesidades de miles de colombianos con discapacidad Relacionadas con temas como acceso a la información, deporte, movilidad, entretenimiento, educación, cultura, entre otras Hacer de Cali una ciudadín, una ciudad inteligente La ciudad de Cali recibió la visita de la viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Turbay Quien entregó herramientas tecnológicas a 5 instituciones educativas E inauguró un punto vive digital ubicado en la biblioteca Álvaro Mutis En este espacio los visitantes encontraron acceso a internet, alfabetización digital, videojuegos y trámites en línea Aunque algunos padres y adultos temen que sus hijos o estudiantes ocupen su tiempo en los videojuegos Les cuento que los juegos son herramientas para crear habilidades en los niños De hecho en los puntos vive digital que hay abiertos en todo el país Hay un espacio para el entretenimiento Vamos a Copacabana, Antioquia, donde se promueve la participación activa de los niños y se fomenta la creatividad Estos rostros felices los encontramos en la ciudadela educativa y cultural La Vida Del municipio de Copacabana, en Antioquia Después de su jornada diaria de estudio allí también disfrutan de un momento de esparcimiento Para ellos el juego es parte importante de su vida y una forma alegre de explorar el mundo que lo rodea En el punto vive digital también funciona la biblioteca pública Dentro de la biblioteca pública los niños pueden venir, consultar sus tareas Sin ningún problema pueden subir al punto vive digital Tenemos el servicio de consultas de internet Cuando los niños terminan de consultar vienen a la sala de entretenimiento, hacen sus juegos A mí me gustan los videojuegos porque me divierten y me gusta ocupar mi tiempo libre Y porque también es sano para mí, pero primero a estudiar Los padres de familia muy felices porque los niños tienen la manera de entretenerse Mucho más cuando llego del colegio hago todas las tareas y vengo a jugar Porque así ya sé que estoy cumpliendo con mis cosas del colegio Y puedo venir a jugar siendo alegre, libre y feliz Los juegos para nada bélicos, simplemente son educativos, son de entretenimiento Y la comunidad está muy de acuerdo con todo esto Yo prefiero estar aquí jugando videojuegos en vez de estar en la calle ¡Sí! Para saber si tu hijo es apto o no para determinado videojuego Te presentamos la clasificación del Consejo Evaluador de Software de Entretenimiento Aquí va La C indica que el videojuego es apto para niños mayores de 3 años Eso quiere decir que el videojuego no tiene material inapropiado La E quiere decir que puede ser jugado por niños mayores de 6 años Contiene un poco de violencia, pero en personajes imaginarios El 10 indica que puede ser jugado por niños de 10 años en adelante Y contiene levemente temas de adultos La T indica que solo los mayores de 16 años pueden jugarlo El videojuego contiene humor crudo, algo de sangre y el uso frecuente de palabras fuertes La M advierte que solo los mayores de 17 años pueden jugarlo Ya que contiene violencia, imágenes sexuales y palabras de grueso caliente La A quiere decir que solo los mayores de 18 años pueden jugarlo Ya que contiene extrema violencia e imágenes sexualmente explícitas Siguiendo con nuestro tema central, los videojuegos Los invito a ver lo que encontramos en la Loma de las Brujas, en Envigado, al sur de Medellín Un juego donde los bichos son los protagonistas Veamos su proceso creativo Realmente esto hace parte de la etapa de conceptualización Para los que creen que los videojuegos son un arte, esta es la etapa de inspiración Nosotros todavía no nos categorizamos en la parte de artistas Insectombia es un juego que busca que los niños se paren a pensar antes de actuar Y esto lo logramos a través de los pozos o de los laberintos que creamos Porque son pozos en los que como tienen que interactuar con tres personajes Tienen que pensar primero cuál es el personaje adecuado Para realizar la acción que se necesita para pasar el nivel Ellos son los integrantes del equipo Wizard 3D de Medellín Que han logrado consolidar sus ideas gracias al apoyo gubernamental Y así llevar a cabo el sueño de crear videojuegos en Colombia Con el juego Insectombia nos presentamos en la convocatoria Cambio de Juego de Mintic y AppsCo En la cual salimos favorecidos y ahorita estamos en la etapa de producción La historia son tres bichos que tienen que salir de unos laberintos Tras una explosión que hubo que les dañó sus casas Y tienen que volver hasta sus casas y reconstruir lo que algún día fue como su hogar Nuestros personajes, el grillo, la araña, el gorgojo Que hacen parte de nuestro juego Insectombia Van a estar presentes en los computadores, portátiles y tabletas Que entrega el Mintic a través de su programa Computadores para Educar Veamos a continuación las noticias de la industria TIC de esta semana En las zonas rurales de La Calera, Sopó, Zipaquirá y Chocontá La viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Turbay Inauguró seis kioscos Vive Digital Para que los habitantes de estas poblaciones Accedan a internet desde sus veredas y corregimientos En total, el departamento de Cundinamarca tendrá 196 kioscos Vive Digital Ubicados en 86 municipios El primer capítulo de la serie Catfish Colombia Coproducción audiovisual de Telecafé Que contó con la asesoría de MTV Latinoamérica Y con el apoyo económico del Ministerio TIC Fue presentado ante los medios de comunicación Y reconocidos representantes de la televisión colombiana En la cuarta cumbre de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual Para el 2014 que se llevó a cabo en Bogotá Organizada por la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV El ministro TIC, Diego Molano Vega Hizo la presentación sobre los retos de la televisión En medio de la revolución digital que vivimos También en Bogotá encontramos Como los videojuegos sirven para apoyar La educación de los niños con síndrome de Down Esta es una experiencia que vale la pena Mostrar en este capítulo de Vive Digital Veamos La Corporación es una organización De padres de familia Que brinda apoyos Buscando que los niños, los jóvenes y los adultos Que nacieron con la condición de síndrome de Down Sean incluidos en la sociedad De lo más normalizada posible Yo me llamo Valeria Ya casi cumplo 22 Aquí aprendo a escribir Por los videojuegos Me gustaría jugar El Playstation Y algunos juegos La inclusión de todos los juegos Y toda la parte tecnológica Para nosotros ha sido muy importante Ya que ha permitido que los Tanto los niños como los jóvenes Demuestren las destrezas que tienen Y los conocimientos Fuera del papel y del lápiz Felipe se ha interesado más Por los videojuegos Y por todo A raíz de Corporación Síndrome de Down Por ejemplo en el Kinec Ellos han reemplazado mucho el movimiento Y el apego con las manos Todos los chicos y todos los jóvenes Pueden aprovechar el Kinec Cuando se les brinda una instrucción Por ejemplo Cuando tienen la posibilidad De seguir un patrón de movimiento Que están viendo en el tablero Y de esta manera Pues nosotros desarrollamos Toda la parte de aprendizaje Realmente la tecnología Se ha vuelto para nosotros Muy importante Ha sido una herramienta de ayuda Para aprender a leer En el proceso de estimulación De motricidad gruesa Y el juego permite Mantenerse en movimiento Nuevamente se nos acabó el tiempo Y para terminar Les recuerdo que los videojuegos No son malos ni buenos La tecnología está al servicio de todos Y es importante usarla De manera adecuada Si usted es padre de familia Y está preocupado Por el tiempo Que sus hijos están frente a la consola Lo invito a ver El siguiente instructivo Comienza por reducir Paulatinamente El tiempo de uso Conversa con ellos Sobre las nuevas reglas De la casa Y sobre todo Hazle saber Cómo los videojuegos Están afectando Su rendimiento escolar Y su comportamiento en general Así entenderán Que no es una decisión Arbitraria Y sin un porqué Sea estricto Con las nuevas reglas Que establezcas Si la orden es que solo pueden usar videojuegos Hasta las 7 de la noche Hazla cumplir a toda costa Así entenderán Que se trata de algo muy serio Crea junto con tus hijos Nuevas formas de entretenimiento Con las que se vean atraídos Por ejemplo Practicar un deporte Tocar un instrumento Hacer una actividad en familia Con el tiempo Apagarán la consola De manera voluntaria Y si con todas estas recomendaciones Aún no has podido sacar A tu hijo de la videoconsola Únete a ella Compren un videojuego Y jueguen juntos Para más tips Sigue en Ticconfío Como siempre Gracias por acompañarnos Los invito a ver en YouTube En nuestro canal Ministerio Tic Colombia Más videos de personas Que han cambiado sus vidas Gracias a las Tic También pueden opinar En nuestras redes sociales Como Facebook Twitter Y Google Plus Chao Nos vemos en la red Vives Y tu hijita Tecnología para cada colombiano CC por Antarctica Films Argentina